De esta forma, Joaquín Reyes colabora en la campaña de captación de socios Yo Desarrollo, prestando su imagen y también intentará recaudar fondos para la asociación con su gala benéfica que tendrá lugar en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento. El dibujante, actor y cómico albaceteño intentará captar fondos para la Asociación Desarrollo que presta ayuda integral a personas con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo. Tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento. La gala estará dividida en dos pases dentro del mismo día, uno a las 8 y media y otro a las 10 y media de la noche. Las entradas tendrán un precio de 15 euros, dinero que irá destinado íntegramente a la Asociación Desarrollo, por lo que el humorista actuará gratis. Si me habéis dicho, oye, lo que tienes que hacer es irte a acabar una zanja, yo he dicho, no. O hacer algo físico, no hubiera sido posible. Pero venir a decir chuminadas, eso sí está dentro de mi capacidad, no me cuesta nada. Yo vengo, tengo muchas tontunas escritas en un papel y yo las digo. Joaquín Reyes también ha prestado su imagen para la campaña Yo Desarrollo, que intenta captar socios y dar visibilidad al autismo. Un trastorno con creciente incidencia y cada vez más presente dentro del colectivo de discapacidades. Y creo que es bueno siempre hacer visible a estas personas. Es un trastorno que, como sabemos, pues, bueno, no tiene una cura, sino simplemente, bueno, simplemente, son personas que hay que ayudarles y necesitan de asociaciones como estas. Y yo creo que es bueno hablar de este trastorno y dar información para que la gente tenga una imagen un poco más realista. La Asociación Desarrollo solicita con esta campaña la participación social que posibilite el mantenimiento e incremento de sus recursos en Albacete y provincia y así poder continuar con su labor fundamental. Y la fundamental, la labor fundamental que desarrolla la asociación es abarcar todo el proceso integral, desde que los niños son alrededor de año y medio, dos años que les pueden hacer el diagnóstico, hasta el final, digamos, de sus días, puesto que el autismo es un proceso que no es una enfermedad, es una condición y que dura toda la vida. Y nosotros, pues, lo que estamos empeñados es en mejorar su calidad de vida. El dinero recaudado será invertido en tres proyectos principales. En el mantenimiento de la única vivienda en toda Castilla, la mancha de apoyo día y noche a las personas autistas. A un segundo proyecto, que son talleres prelaborales, donde se continúa con la formación de estos niños después del cole. Y un último proyecto, que es el de la atención individualizada a los niños más pequeños.